Es viernes y llegan a nuestra cabina naranja los músicos invitados para presentarte la guitarreada de... Los Hijos de la Madre Tierra. Dicen que de lo bueno hay que repetirse, ¿no? Y pues me encanta que esté nuevamente aquí en nuestra cabina naranja nuestro amigo Sixto González para la guitarreada de los viernes de Los Hijos de la Madre Tierra. Sixto, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristian. Y van a todos muy buenos días. Estoy muy feliz, contento de estar nuevamente en EXA y bueno, dar a conocer mis canciones y ya es viernes igual, ¿no? Entonces vamos a dar canciones a la vena. A la vena, ¿no? Qué bueno. Sixto, ¿cómo está tu carrera este instante? ¿Cómo te está tratando el mundo discográfico? Esa canción, la última que lanzaste, pues muy buena. No sé si es que a nivel provincial fue o a nivel país. ¿Cómo estuvo la promoción de este tema? Sabes que bueno, la canción está a nivel nacional y gracias a la bendición de Dios he estado en gira de medios. Inicí en Sierra Centro, en lo que es Río Bamba, Ambato, La Tacunga. Luego fui a Cuenca, Loja. La semana anterior estuve en Santo Domingo. ¡Bamba! Porque te tengo que olvidar es la canción, ¿no? Así es. Bueno, está muy bonita la canción. Está pegando. Bueno, vamos a ver entonces. Empecemos con la guitarreada. Es viernes y échale ahí a la vena directito. Ya sabes. Sixto González. Escucho tu voz. ¡Woo! Susurro tu nombre. Extraño el calor. En nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo. Te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo. Hoy la soledad se sienta en mi mesa, me invita a brindar por esa tristeza. Una sensación inevitable, al fin, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, he tratado inútilmente disipar la idea. Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, ¿por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, dime por qué, ¿por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¡Bravísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y él estaba haciendo en corto los coros. Sí, sí, sí. Concas revisiones superan a la original, oiga. Y esta me encanta, me encanta. Es de las canciones bien hechas, bien trabajadas, oiga. Y que mejor que sea de lo nuestro, ¿no? Sí, señora. Vamos a ver. Más música, por favor. Más música, vamos a ver. Bueno, el siguiente tema se llama Que No Me Faltes Tú y es otra que está en el álbum. A ver. El álbum con el corazón se va a llamar. Vamos a ver. Que me falte la noche nublada de estrellas, que no cierre con broche para mí la luna llena. Que me falte una mañana nublada de sol, que me falte un día en mi semana, pero que no me falte tu amor. Que me falte el abrigo, que me falte el alimento. Que me falte el infinito, que me falte el firmamento. Que me falte mis amigos, que me falte mi canción, que me cierren los caminos, pero que nunca me falte tu amor. Que no me faltes tú, porque sin ti no sé yo qué hacer. Que no me faltes tú, tú eres mi razón de ser. Que no me faltes tú, ni hasta ni mañana, ni ayer, ni hoy. Que no me faltes tú, que nunca me falte tu amor, porque sin ti sería como tierra sin sol. Quiero alimentarme cada día con la lluvia de tu amor. Que no me faltes tú, porque sin ti no sé yo qué hacer. Que no me faltes tú, tú eres mi razón de ser. Que no me faltes tú, ni hasta ni mañana, ni ayer, ni hoy. Que no me faltes tú, que nunca me falte todo tu amor. Que me falte la vida, paraíso o el cielo. Que me falte mi familia, que está todo lo que más quiero. Que me falten mis amigos, que me falte mi canción. Que me cierre los caminos, pero que nunca me falte tu amor. Que no me faltes tú, porque sin ti no sé yo qué hacer. Que no me faltes tú, tú eres mi razón de ser. Que no me faltes tú, ni hasta ni mañana, ni ayer, ni hoy. Que no me faltes tú, que nunca me falte todo tu amor.